¿Qué es lo que él le ha dado? ¿Qué es lo que él le ha dado a Oscar de la Hoya? Que ahora es en cuero, que le gusta salir planchando y va en cuero. Déjame ver eso. Miren aquí. ¡Ay, no! ¡Luis Miguel! Ahora le ha cogido con tirado unos salivazos cada vez que canta. Y los tigres nos perdonan, miren. Mira, mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que es Edi en esa cabina que yo veo a este hueliendo? Por ahí hueliendo. Mira, mira, hueliendo. Es delicada. Amelia es delicada. Pero con esa velica si se le lleva a una. Flaco, mire, esto es contenido. Miren, flaco. Mientras tanto me toca a mí, señor, que yo tengo un rato que no te vayas sin saber. ¡Huespa! Tengo una judicial musical. ¡No te vayas sin saber! ¡Infinete sabiendo! Y vete sabiendo, cositas rápidas que tú necesitas saber. Wilson Sue va con su programa directo al show para la plataforma de... Ve. ¡De Bebetos TV! Bueno, se sigue acercando talento a nuestra plataforma. Quiero agradecer también a Wilson Sue. Wilson Sue estuvo por aquí el pasado viernes en la mañana temprano conversando con nosotros. Esta Wilson que vino... Ahí está. ¿Le suma o le resta eso, señor Ale Quesada? No, no, los... ¿Está bien? ¿Le suma? Le suma, sí. De digital 15 a Bebeto TV. ¡Ay, flaco! Díganme usted. Está bien, está bien. ¿Y usted? Le suma a Bebeto y le resta a él. ¿O Bandi, Bebeto Internacional? ¿Dónde o Bandi? ¿Bebeto Internacional? Lo sé. De verdad, de verdad, no mentiras. Yo solamente estoy haciendo una pregunta, general. Para mí, todo el que esté al lado de Bebeto le suma. Sí, sí, sí. Bebeto le suma. ¿Se entiende? Bebeto le suma a todo el que está al lado. Y además, Wilson es un hijo de Bebeto. Recuérdense que el que le dio la oportunidad primero fue Bebeto en televisión. ¡No te vayas sin saber! ¡Y ve te sabiendo! ¡Y ve te sabiendo! ¿Qué es lo que le ha dado? ¿Qué es lo que le ha dado a Oscar de la Hoya que ahora es en cuero, que le gusta salir planchando y va en cuero? Déjame ver eso. Miren aquí. ¡Ay, no! Muy bien. ¿Ha hecho una cuanta foto Oscar de la Hoya en un...? Ponme el video para cuando él mueve la plancha. O Bandi, debiéramos copiarlo. Debiéramos copiarlo. Sí, ponlo a planchar. Dale, dale, a ver. ¿Eh? Debiéramos copiarlo y subir cada uno su foto planchando. ¿Pero quién? Nosotros. ¡No! ¡No! ¡No te vayas sin saber! ¡Vente sabiendo! Esto es lo que se llama una muchachita. ¿Qué? Intensa. Una muchachita con brío y energía. ¿Cómo? Míralo ahí, como dice ella. Oye eso. Oye, dice que muchachita. Oye, gente. Mira. Oye lo que te voy a decir. Oye tú. Oye tú. Oye tú. Oye tú. Todo. Óyeme. Oye. Yo soy... Yo soy una mujer liberal. Lo que yo no hice cuando estaba joven, lo estoy haciendo ahora después de vieja. A mí también hay nadie que me lleve mi vida. Y cuando yo me muera, a mí ni me lleven flores ni me pongan vaca ahora. Que me den ahora. Pero a mí me entierren bailando un perico rispeado meneando la nalga. Nadie que me llore. Nadie que me llore. Yo soy alegre y voy a ser y alegre. Muy bien. Cuando yo me muera. Ay, me pique a este tía ráquido. Solo siento que no riego. Ay, ay, ay. Esa canción. Cuando hay que caerca que le pongan en ese video de la funeraria. Y tantas mujeres jóvenes amalgadas. Yo mírenme aquí. No te vayas sin saber. La verdad. Y qué fue lo que empezó a, 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 qué es lo que je di en esa cabina que yo veo a este hueliendo. Por ahí hueliendo. Mira, mira, hueliendo. Es delicada. Amelia es delicada. Pero con esa huelga así se le lleva a una. Flaco, mire, esto es contenido, mire, flaco. Mira, mira, la Carolina. Oye, Carolina, ven, huelie aquí. Oye, oye. También, déjame descartar aquí abajo. Esa carita de la Carolina. Mira, mira, mira. Pero y esto es contenido. Flaco. Tú que ves toda esa chacha. Yo. Entre tenimiento. Y hacer eso donde hay hombre. Donde hay hombre. Sí. Espérate, le va a tocar. A un tránsito. Tú verás que le va a tocar. Hablé de las burras. No, espérate. A un pájaro. Bueno, déjame. Yo perfume de los pies a la cabeza. Después, no sé qué. Cuando otro al telo no lo mire. Bueno, vamos. Ay, ay, Verónica, Verónica. ¿Verdad? Ha dormido conmigo y yo duermo sin panty. Y cualquier cosita en los aires, en las habitaciones con los aires, eso sube. Oye, que Moisés ha dormido con Verónica sin panty, oye. Sí. Pero una vez ya vino acá sin late night y sin panty también. Cuidado, eh. Bueno, en mi vida, aquí, en los senos, en la parte íntima. ¿Y qué va a hacer, Moisés? ¿Ahuele qué? Debe de ser muy... La meta de él es llegada donde el otro pájaro. Muy cuidadosa. ¿A dónde? ¿A dónde? La meta de él es llegada donde el otro pájaro. Vamos a ver si llegamos. Te faltó a la piri. No. Ay, ay, ay. No. Oye. Cuidadosa. Te faltó a la piri. Te faltó a la piri. ¡Venga, a eso! Bueno, prepárense, abuelense, todo el mundo aquí. Vamos, abuelense. No, 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 no. Te mira, ya no están copiando. ¡Jochisanto! ¿Qué dice el conductor del máster? Y Roberto Salcedo Ángel. ¡Oh! Hablamos de esa. ¡Van a competir los domingos! Por ahí, que vuelve a la televisión. ¡Ay! Yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero, yo lo que quiero, no vine a eso. No, no, no. ¿Qué dice el conductor? ¡Ay, ay, 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 ay. No vine a eso. No vine a eso. No vine a eso. No está provocando. No vine a eso. No vine a eso. No vine a eso. Verdaderamente no vine a eso, pero... Ay, 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 ay. Le ponen una musiquita para que uno se duerma, eh. Yo voy a competir con Albert Menna los domingos. ¡No! ¡Albert Menna! ¡No! Es que Albert Menna está ahí más Roberto a la misma hora va a estar. Sí. Albert Menna. El que tiene un chile para arriba, Ander, ¿para dónde se vuelve? El pupilo de Jorge. No, porque en el proyecto nuevo se supone que no está contemplado Albert Menna en Divertido con Jorge. ¡No! Yo no. ¿No lo voy a competir con ti? Porque ya todo lo va a dar el programa. No, 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 no. ¿Eh? No, no, él lo tiene. Así como él puso, metió al boli en un dilema cuando él se fue para el perro. ¡Ay, viene a politizar la vaina! ¿Qué es el que hizo el boli? ¡Pero tú estás politizando la vaina! Ahora, ¿qué va a hacer Albert Menna? ¡Tú estás politizando la vaina! ¡Venga, tú es farándula! ¡La estrategia! O sea, Albert Menna tiene una presión de volver otra vez hacia su hogar natural. ¡Tú estás faránduleando la vaina! ¡La politizando! No se puede esta vaina. Albert Menna se va a ver en la presión de ir a volver a su hogar natural. ¡En cuidado! ¡Eso fue lo que era la presión! ¡Ey! Porque si sostiene al boli, que es empleado tuyo, y este se va para un partido contrario. El boli, déjame tener, déjame irme con mi jefe. Roberto Ángel dijo, mira lo que dijo Roberto Ángel. Finalmente, como vamos a pasar en unos días en las elecciones municipales, en marzo... ¿En marzo? ¿Qué va a ser en marzo, observa? En marzo yo voy a regresar a más Roberto. ¡Ay, que va a regresar a más Roberto el marzo! ¿Por qué? O sea que... Para enfrentar a Hochi de tú a tú. No, porque sabe que no hay más gobierno. ¡Obandi! ¡Eh, chavo, tú politiza la vaina, pero de por Dios! ¡Obandi, lo único bueno que hace Roberto Ángel Salcedo! ¿Qué? Eso. ¿Televisión? ¿Programita? Pero después de que película y política... Ahí viene usted, hombre. Mira, la... ¡Projeto de lo bueno, Roberto Ángel! No, no, no. Es de lo bueno. ¡Con sopita! Disculpe. Es de lo bueno, él cae bien. Yo que voy al cine a ver la mayoría de las películas dominicanas. ¡Eso saco! ¡Un saco! Roberto Ángel hace películas no buenas, excelentes, pero muy entretenidas. Y te voy a decir algo. Espérate, te voy a decir algo. La gente va a verla. ¡Ahí está! Así que... ¡Y coincidencialmente! Justamente, justamente. ¡Y entonces ahí vamos a entrar! ¡Cosa de la vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Con escenografía! ¡No te vayas sin saber! ¡Al boli que emplea! ¡Dame el pete partido! ¡Al boli que no es con el peñado! ¡Dame paciencia, señor Jesús! ¡Nuevo centro de maquillaje, bichota make-up! ¡Clase de maquillaje con Karol G! Estas utilizan como una línea para el ojo o la isla y... ¿Qué le parece esa boderquita a ustedes, díganme? ¡Ay, de Rizelda! ...con brochita y de pronto con las sombras también. ¡Aprenda a maquillar! Así que podría un cabellito más oscuro y la línea que normalmente la gente se hace en el ojo con un eyeliner, con un producto líquido, yo me la hago así. Nunca he aprendido a hacerme esa línea. Nunca, yo no me la uso, pero yo no me la sé hacer. Ella te dice cómo es, oye. Lo voy a hacer, como ella. Y recuerden difuminarlo bien, para que no quede como una raya, sino que de verdad todo el make-up completo, todo el maquillaje completo, tenga como... se vea súper homogéneo. O sea, ¿ya aprendió? ¡Ay, lo voy a hacer! ¡Pues no te vayas sin saber! Ok, vamos con... Anda, vaya... Y bien, no te vayas sin saber, Luis Miguel. ¿Qué bien? ¡Luis Miguel! Ahora le ha cogido con tirado unos salivazos cada vez que canta. Y los tigres nos perdonan, miren. Mira, mira, mira. Estos tigres nos respetan. Es una fuente de respeto, Pablo y Miguel, de Marco y de Carlos Montesquieu. Lo que pasa es que tenía la lengua dormida y se le estaba saliendo. Y los tigres sacaron su jabón ahí mismo, en la ducha. ¡No te vayas sin saber! Ale, no se ríe de nada, señores. No hay manera. No, me gasto el tema de la política pa' mi pelo. Ya, ya, eso me no se ríe de nada. Pobre boli. ¡Mira! Y por último, aquí le dice... El rompecabaña. También. Aquí está denunciando, Tolentino, que el monstruo de Jarabacoa, el matatán de Jarabacoa, que aparece en un video atracando supuestamente cabaña, mira. Un ladrón de Jarabacoa, el rompecabaña. Una cerveza, un apartamento. Señor, pero mire que eso es político ahí. Usted me está apretando la atención a uno aquí. Sí, sí, dale, dale, compañero. Mírenlo ahí, país. Vamos a presentar a Ariel Increíble. Mírenlo ahí. Y al foto. ¡Guau! ¿Qué habla esto, tigre? ¿Y será verdad? Porque a veces es Tolentino, yo creo que es un relajo. Ya. ¿Quién lo conocerá? Miren eso, país. Por la barriguita lo... ¡Es ladrón, él! Oye, oye, oye. Pero, él no se le quedó callao. ¿Qué? Que se rompó. Usted era un capo, como que vendía droga. ¡Ay, está bien, está bien! Tolentino, mi amor, bello mío. ¿Está bien, Tolentino? Estoy loco, pero te invítame a ver tu programa cuando tú quieras. ¿A qué? Que yo voy y nos matamos de frente, loco. Uy, es que nos matan de frente. Ah, pero es una amenaza. ¡Ah, hasta aquí! ¡No te vayas sin saber! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora viene Ale, como una noticia ahí! ¡Toma, Tommy! ¡Ey! ¡Una noticia de Ale! ¡Ahora viene Ale, como una noticia ahí!